Marlene Favela confirmó lo que todos sospechaban, luego de varias semanas de especulaciones la actriz reveló toda la verdad. Un saludo a todos los seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas si nos sigas acompañando. Marlene Favela se vio en la necesidad de hablar luego de que se dijeran varias cosas sobre su vida privada, más puntualmente sobre su matrimonio con York Seiley. De manera franca y directa la actriz confirmó su separación y que también pidió el divorcio tras casi tres años desde que ocurrió su boda con el empresario. Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quiero volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera, explicó la actriz. Rompiendo contra todo dicho, desmintió que fuera a pedir una pensión alimenticia, haciéndose cargo de la manutención de su hija, a quien tampoco quiere exponer ante la decisión de un juez por problemas legales. Jamás hablaré mal del padre de mi hija. Es un hombre que respeto, que quiero muchísimo, que me casé con él. Entonces nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona. Incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos la amamos profundamente. Ella no tuvo nada que ver. Aunque no dio muchos detalles sobre el porqué de la separación, tampoco juzgó ni culpó a George. Sabiendo que se cometen errores que se pagan y que tienen consecuencias buenas y malas en la vida, se mostró tranquila. Lo que sea que haya cometido, ya lo pagó. Yo por mi parte hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia. En la grabación subida al Facebook, Marlene Favela adelantó que no va a dar declaraciones por más repercusión que tenga su separación. Está decidida a que su vida privada no esté en boca de todos los medios de comunicación. Asimismo, le deseó a su todavía marido, con quien encontraba matrimonio en el 2017, la mayor de las bendiciones y que tenga una vida plena y feliz. Porque si él es feliz, mi hija también va a ser muy feliz. Término. Por suerte, para Marlene Favela hoy se encuentra en un gran momento emocional, totalmente convencida de poder seguir adelante y brindarle a su hija la mejor calidad de vida posible. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Marlene Favela? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te saldía con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.